que las cosas entre las dos estén así. No sabes cuánto me arrepiento del daño que te hice. Pero ahora que estoy sola conmigo, descubrí que... tú eres mi única familia, mi Dani. Ahora que también mi vida estuvo en riesgo, me aterró pensar que con la enfermedad de Roberto si acaso él muere. Y si a mí me llegara a pasar algo, ¿qué sería de Robertito, mi hijo? Mi hijo no tendría a nadie en el mundo. Le he pedido a Dios que salga a Roberto a cambio de mi vida. Y quiero pedirte si algo me llegara a pasar a mí. Tú te hicieras cargo de mi hijo. Como si fuera tuyo. ¿Aceptas mi Dani? ¿Lo harías? Sí, Ana. Te lo prometo. Gracias, mi Dani. Gracias por no guardarme rencor. Yo te quiero igual. ¿Recuerdas cómo éramos niñas y volábamos papalotes? Tal vez algún día tú seas la que enseña a mi hijo a volarnos. Gracias, mi Danielita. Mi única hermana. Gracias. Mira, sí quiero, sí quiero, en serio. Pero le prometí a tu abuela que iba a respetar esta casa. Bueno, me voy a tu casa. No me tientes, Mariana. No, no, no. Es que mira, ahorita ya es tarde. Es mejor que tú te quedes aquí y pues así yo me voy antes de que lleguen tu abuela y tu mamá. No nos metemos en broncas. Sí. Bueno, ojalá que lo de don Roberto no sea nada grave. Sí, sí, es cierto. Eso... Mira, el don Roberto ha sido rebueno conmigo. Y también Dani, ¿eh? Sí. Pero bueno, ya me voy. ¿Seguro? No, pues no estoy seguro, pero ya me voy de todo. Que estés bien. Padre Ernesto. Padre Ernesto. Fíjese. Padre, 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 ¿qué tiene? Padre, por favor, contésteme, padre. Me haces muy feliz, Dani. Es un sueño tenerte aquí junto a mí. Y así quiero que estemos siempre, mi amor, hasta que la muerte nos separe. No, pero no, no, no hablemos de muerte. Hablemos de la vida. De esta hermosa vida que puede ser a tu lado. Yo intenté convencerlo de que se operara, pero Roberto no quería correr riesgos. Quería conocer a su hijo. Tengo mucha, mucha fe que tu cirugía va a ser un éxito. Porque tú y yo ya merecemos ser felices. No te imaginas cuánto te amo, Dani. Lo que más me duele es que mi hijo va a crecer sin... sin su papá a su lado. Igual que nosotros, ¿verdad? Ahora somos una familia. Y queremos solo lo mejor para nuestro hijo. Aún no le he dado detalles, pero Daniela entra dentro de sus planes, Ana. Ella va a ser mi esposa. Es lógico que Robertito venga seguido a la casa de nosotros. Por eso tengo la ilusión de la seguir teniendo de darte a mi hijo lo que nosotros no tuvimos. Una familia, un papá, una mamá juntos, una gran familia unida, amorosa, que lo apoyara, que lo protequiera. Santa patrona de Taxco, tú sabes que he sido fiel devota tuya desde niña cuando me contaron tu historia y tu leyenda. Sé que por tu intercesión, Dios ha concedido favores y milagros. Prometo que si Roberto se salva, yo me iré lejos para que él pueda formar una familia con alma y pueda hacer feliz a su hijo. ¿Qué pensaste? Ya la hice, ¿no? No sé de qué me hablas. El jeje me robó mucho dinero y me enteré que ahorita lo dejó todo, pero es mío, así que me lo vas a devolver. A ver, padre, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo se siente? Tenga sus lentes. A ver, padre, siéntese, por favor. Siéntese, siéntese. A ver, permítame. Me siento un poco mareado. ¿Está bien? Yo creo que estoy bien. Siéntese, por favor. Siéntese. Padre, ¿quién fue el infame que le hizo esto? No me diga que fue el gallo. No, 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 no fue. ¿Entonces quién, padre? Dígame, dígamelo, por favor. Una oveja descarriada, hija. Un ser atravesado por la confusión y el desamor. ¿Alma? ¿Alma? No me diga que Alma se atreve a lastimarlo. ¿Dónde está Roberto? Necesito hablar con él. Mire, padre, le voy a hablar a una ambulancia. No, no, no. Bueno, por favor, rápido. Necesito una ambulancia a la capilla del padre Léstor. Sí, sí, sí. Ya viene para acá, padre. Estoy bien, pero me urge ver a Roberto. Tengo que hablar con él. Padre, a Roberto lo tuvieron que operar de emergencia. Parece que la aneurisma terminó por reventarse. Ya lo sabía, hija. Mire, padre, vamos al hospital. Vamos al hospital. Tengo que hablar con Roberto. No, 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 sí, vamos a ir al hospital, pero antes vamos a pasar por urgencias porque usted tiene sangre aquí, padre. Necesito que lo chequen. Y después ya le prometo que lo llevamos, ¿sí? Venga, vamos. Vamos. Sosténgase aquí, por favor. Debo advertirle lo que está pasando a Roberto. Sí, padre, sí, sí, sí. Sí. Gracias, sí, gracias. Gracias. Ya le dije que yo no tengo ese dinero. De verdad, mi papá no me dejó nada. Igualito de mentiroso. Lo que el jeje me robó, tú me lo vas a pagar. Yo sé que tú lo tienes. Mejor, yo no quiero ni tengo su cochino dinero. De verdad, no me interesa. ¿Y las joyas? ¿Se lo diste a alguien a... a tu quinceañera? Contesta. Me van a llamar, Luis. ¡Te digo que contestes! Bueno, escúchame bien. Tienes hasta mañana para regresarme el dinero que el jeje se robó y que tu novio escondió. Si le dices a la policía, valiente se muere. ¿Entendiste? No, es que la verdad, valiente está... ¿Qué? Está como empachado. Y yo también. Es que anoche comimos mucho pastel. ¿Segura? Ajá. Ay, Mariana, pues creí que era algo más grave. Esa vez. Hola, amor, buen día. ¿Cómo estás? Todo bien. Oye, me urge que vengas aquí por la farmacia de don Luis. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Aquí te digo. Ven, por favor, no tardes. No, por favor, Abel, no me asustes. ¿Todo está bien? Digamos que sí. Aquí te cuento, mi amor. Ven. Ven preparada para todo. Ay, mi amor, voy con Abel. Su llamada me dejó muy intranquila. Ajá. Oye, ¿segura que estás bien? Sí. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me llamas al celular, ¿ok? Sí, con cuidado. Sí. Y Dani. ¿Sabes algo cómo está? Sigue en terapia intensiva, Alba. El paciente ya despertó y quiere verla. Doctor, gracias. Yo soy la madre de su hijo. ¿Puedo pasar a verlo? Eso no es posible hasta que el paciente lo autorice. Por lo pronto quiere verla usted, señorita Daniela. Si me lo permite, por favor. Con permiso. Hola, mi amor. Mi amor. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Por qué me hablaste así? ¿Por qué me sacaste así? Todo está bien, tranquila, todo está bien. No me digas, Roberto, ¿cómo está? No, él está bien. Su situación está estable, ya pasó el peligro, todo está bien. Entonces, el gallo, no me digas que ya apareció ese desgraciado. No. Te hizo algo, te buscó. Seguro, por favor. No, mi amor. No lo ocultes nada. No, no te preocupes. Mira, ese cobarde ya debe estar muy lejos. Bueno, ¿y entonces? Yo tengo confianza en que Fernando pronto lo vaya a atrapar. ¿Y cuál es la urgencia? La urgencia eres tú. Bueno, somos los dos. Bueno, pues entonces si ya no pasa nada malo y ya nada más es eso, pues ya mejor me voy a mi casa. No, 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 no. ¿Qué? Te digo que la urgencia eres tú. ¿Y luego? No puedo estar. Un minuto. Más sin ti. Vámonos, te tengo una sorpresa. ¿Qué? No. ¿Contigo? Sí. No, no, Abel, siempre que me voy contigo pasa algo malo. ¿A dónde? No, confía en mí. Te juro que esta vez va a ser distinto. Te tengo que avisar, Mariana. No, no, tú confía en mí. ¿Seguro? Te prometo que va a ser muy... Un ratito. Un ratito. Un poquito. Bueno. Y me regresas a mi casa. Ahí vamos viendo. ¡Qué miedo! Por favor, ayúdame. Dime qué debo hacer. No puedo equivocarme. No puedo cometer un error. Por favor, dicen que tú y Sanjuda son los intercesores para las causas más difíciles y esta lo es. Valiente y yo hemos pasado muchas dificultades juntos y todas las hemos superado. Échanos la mano también en esta, por favor. Tú sabes que yo lo amo y no puedo equivocarle. Su vida está en mis manos. Ayúdame, te lo ruego. Para mi hijo valiente. Ay, gracias, gracias. Ay, perdón. Vergencita, gracias, gracias. Perdóname esa judita estadio. Ya me iba a ir sin darte las gracias. Gracias. Gracias por todo. Siento que Dios me está dando una segunda oportunidad. Sí, mi amor. Yo siento lo mismo. Por un momento tuve tanto miedo. Mi vida sin ti no tendría sentido. Voy a dedicar cada minuto de mi vida a darte todo, mi amor, Dani. Ay, mi amor. Y yo a ti. Don Roberto, con una pequeña incisión fue más que suficiente. Con los avances de la tecnología y la medicina pudimos extirpar completamente la neurisma. Lo felicito. Gracias. Hijo, me da mucho gusto que ya estés bien. Y aunque no sea el momento más oportuno, es mi deber comunicarte algo muy importante. Ahora entenderás la urgencia de la situación. Luz, pasa por favor, hija. Ay, disculpe. Me apena que sea en estas circunstancias, mi querido Roberto. Pero esta mujer que ves aquí es la verdadera madre de Robertito. ¿Eh? El niño que alma te ha hecho creer que es su hijo. Disculpe que lo importune, señor. Me llamo Luz María Zamora. Como dice el padre, Robertito es mi niño. En un arranque de desesperación, permití que Alma se lo llevara. Estoy arrepentida y vine a recuperarlo. ¿Me pueden? ¿Me pueden dejar solo un momento, por favor? ¿Estás seguro, mi amor? Acaba de salir de la operación. Por favor. ¿Estás seguro? Señorita, ¿me puede alcanzar el teléfono, por favor? No. Gracias. Alma. Alma. No se me ocurre nada más. perfecto, Marco y yo. Tenemos que venir a un lugar así de bonito para celebrar tu libertad. Tengo que decirles que su bebé está sano y fuerte. Mi amor, es una noticia maravillosa. Mi hijo. Quiero no sentirme amor. Déjame explicarte, Roberto, por favor. ¿Por qué si estabas embarazada de Armando me juraste que ese hijo era mío? Yo estoy segura que es tuyo. Son los resultados auténticos de la prueba de ADN que me hice para comprobarle a quien sea, al que tenga dudas, que el verdadero y único padre, Roberto, a esto... Este bebé es el fruto de mi gran amor por ti. No es hermoso ver un ser de sangre de tu sangre y carne de tu carne. ¿Mi hijo? Sí, Roberto, tu hijo. Alma, soñé tanto con este momento. Es una bendición de Dios tenerlo en mis brazos. Me apena que sea en estas circunstancias, pero esta mujer que ves aquí es la verdadera madre de Robertito. ¿Eh? El niño de alma te ha hecho creer que es su hijo. Roberto, mi amor, casi se me sale el corazón de alegría cuando me llamaste. Tu hijo y yo estamos felices que hayas salido también de tu operación. Siempre tuve fe que tu operación iba a ser un éxito. Y hace tanto para que salieras también. Te juro que veo tus ojos llenos de luz y los de nuestro hijo. y no encuentro diferencia. Son idénticos. Señorita, ¿podría cuidar al niño un momento? Claro que sí, señor. Le dejo. Los ojos de Robertito y los míos no se parecen, Alma. Claro que sí, mi amor. En lugar de haber rezado por mi salud, debiste haberlo hecho por otra cosa. También pedí por nuestro futuro. Por la familia que vamos a hacer ahora cuando salgas de aquí. La vida nos espera. Deja de mentir, Alma. No, no me asustes. ¿Qué tienes? ¿Te estás volviendo a sentir mal? ¿Qué hago? ¿Llamo al médico? Esto es imperdonable, Alma. Ahora que no me calumnia inventaron en mi contra. Robertito no es mi hijo. Y tú tampoco eres su madre. Claro que sí. Es nuestro hijo. Alma, ¿cómo pudiste usar un niño para intentar detenerme a tu lado? Un hijo es algo sagrado. Intocable, Alma. Lo que te hayan dicho es mentira. La verdadera madre de ese niño se llama Luz. Y tú te aprovechaste de ella. No. Eso no es cierto. Tú eres su padre. Es nuestro hijo. Todas tus mentiras y tus engaños. Eso es lo peor, Alma. Ese niño inocente va a regresar en este momento con su verdadera madre y tú vas a desaparecer para siempre de mi vida. No, no, Roberto, no me hagas eso. Sal de mi cuarto y de mi vida ahora mismo. Robertito es nuestro hijo. Por favor, Roberto, él merece una familia. No la destruyas. No la destruyas. Por favor, Alma, sal de mi cuarto. Señora, por favor. Suélteme. Por favor, señora. Es nuestro hijo. De la manera más atenta se lo pido, señora, por favor. Daniela no te ama como yo. Nunca te voy a amar. Nunca. Señora, por favor. Suélteme. Por favor, se lo pido. Es nuestro hijo. Tiene que descansar, señora. Por favor. La familia que siempre soñamos, que siempre deseamos, es nuestro hijo. Roberto, suélteme, suélteme. Doctor, necesito que en este momento me dé de alta. Don Roberto, no puedo hacer eso. Aunque la operación fue todo un éxito, necesito que usted se quede aquí un par de días más para observarlo. No puedo, doctor. Por favor. Doctor, tengo que irme. No es posible, don Roberto. Valiente. Mi amor, ¿estás bien? Sí. Sí, sí, estoy bien. ¿No te hizo daño? Mariana, ¿de dónde lo sacaste? Y dijiste que no tenías el dinero. Ay, la grita de San Julio. Qué buen chiste. Lo tienes escondido, ¿verdad? Se quería quedar con el dinero. Bueno, ya tiene lo que quiere, ¿no? Ahora vaya esa idea que nos en paz. Tu novia es muy brava. Suélteme, me está la situación. Oye, oye, ya déjala en paz, ¿eh? Cállate. Tenemos un problema. ¿Por qué? Ahí tiene su cochino dinero. Sí, pero no quiero dejar testigos. Ya te lo dije, Gallo. A mí hazme lo que quieras, pero con ella no te metas, ¿eh? Y cuando vinieron, vinieron a buscarlo desde la Comisión de Derechos Humanos, él me pidió que sacara todos los documentos que lo incriminaban y yo, y yo los saqué y los dejé en esta dirección. Y estas son las llaves. Gallo a mí me obligó a maquillar los libros contables. Abel ya le entregó los libros originales donde aparecen todos los desvíos de recursos que Gallo ha utilizado. Pero bueno, no puedo negar que Gallo es muy astuto. Cuando yo empecé a sospechar de él, él me llevó a un orfanato y me dijo que todos los recursos desviados eran para beneficiencia. Entre más le buscamos, más encontramos evidencias en contra del Gallo. Sí. ¿Le confieso algo? Me llevaron mucho la atención unos movimientos bancarios que tienen que ver con la joyería de la Vega. Parece ser que involucran con el alma, Hernández. Voy a aplicar todo el rigor de la ley contra quien resulte responsable, sea quien sea. Señor, la verdad que yo estoy muy preocupada porque no quisiera que me acusen. Muchas veces yo solapé los asuntos del Gallo y me tenía amenazada, ¿sabe? Tranquila. Él... abusó de mí. Mire, a mí me consta la presión que Gallo ejercía sobre Lina. Siempre la chantajeaba con su mamá, con su hija, con su situación. Él amenazaba en hacerle daño a ella. Usted no se preocupe, Lina. Todo se va a arreglar. Los muertos se van a ir juntitos al cielo. ¿Eh? ¿Dónde está mi hijo con el tío? ¡Aquí tu abuela! ¡Venga, traerle algo! Ven. Dios mío, ¿qué está pasando? Abuela, quírate. ¿Qué está pasando? Dame esa arma. Tú no sabes usarla. ¿Ah, no? ¡Ah! ¡Váyanse! ¡Lárquense ahí! ¡No lo queremos perder a ver nunca! ¿Yo le estoy bien? Sí. ¿Cómo estás? Mariana. Ahora sí me robaste el nombre. Ay, mi amor. Tenía mucho miedo, de verdad. Pensé que nos iba a matar. Ay, mi hijita. Ay, mi hijita. ¿Y usted, doña Felicitas? De verdad que nos cayó del cielo y llegó justo en el momento preciso para salvarnos la vida. Ay, yo, ¿por qué yo no hice nada? De verdad. Ay, mis niñas. Esto tiene que acabar. Esta pesadilla tiene que acabar. Los atascos somos gente de bien. Perecemos vivir en paz. ¿Qué pasa? ¡Ana! Ay, mi bebé, no te preocupes. Lo que pasa es que tu papá no quedó bien de la cirugía. Ay, ya, mi amor. Pero pronto va a estar fin, ya verás. ¡Ana! Llévatelo, por favor. Tenía hambre. Cualquier cosa me avisas. ¿Qué pasa? ¿Por qué tuvo que aparecer esa infeliz aquí en Taxco? Seguramente fue Daniela que le fue a Roberto con el quiso de la maldita Daniela. Pero esto no se va a quedar así. ¡No se puede quedar así! Debí haber seguido tus consejos desde un principio, Armando. Estoy harta de haber sido la sombra de mi prima toda la vida. ¡Harta! Ahorita lo voy a resolver. Lo voy a resolver. No saben de lo que soy capaz. Pero ahora sí. Voy a terminar contigo, Daniela. Ya verás. No, no, no tenemos traje de baño. ¿Cómo crees? Eso es como llegamos haciendo. ¿Eres feliz? Sí. En este momento de mi vida soy muy, 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 muy feliz. Disculpe, ¿está la señora Alma? Pase, pase, padre. Gracias. ¿Sabe qué? Salió, no está, pero me dejó muy preocupada. Este, la vi muy mal. ¿A qué te refieres? Pues como si se le hubieran zafado unos tornillos de su cabecita. Uy, muchacha. Sí, mire, yo no sé qué le dijo el señor Roberto cuando le fuimos a llevar al niño al hospital, pero, pues, eso la dejó muy mal. ¿No te dijo a dónde iba? No, no, no me dijo nada, padre, pero en esa, en ese cajón tenía una navaja. A mí como que me dio mal presentimiento, abrí el cajón y la navaja ya no está. Dios mío. Ay, señor. Contesta, Daniela, contesta. A mí como que me dio mal presentimiento, abrí el cajón y la navaja ya no está. No, 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 no. Mi amor, si estás viendo este veleo, seguramente ya estaré muerto. Vámonos lejos. Todavía hay tiempo para nosotros. Acepta. ¿Esto qué es? Lo dejó Joaquín. Velo, porque es importante para ti. Lo que nunca pudo averiguar Alma, es la identidad de mi socio oculto, el famoso topo. ¿Quién es? Dime Joaquín, dime yo. Si algo me llega a pasar, quiero que tú lo sepas. Me llaman el alma de Tazco y no despierto. Solo quiero vivir en mis sueños. El amor toca mi puerta y no me encuentro. Y no me imagino vivir sin amor.